Me parece que le falta un baño humildad al exgobernador Capitanich y parece que tampoco entendió el mensaje de la Junta del año pasado que la gente del Chaco votó un cambio. Pareciera que habla con un resentimiento porque no pudo ganar las elecciones. Entonces, me parece a mí que los diputados tendrían que reflexionar y así como nosotros acompañamos los créditos que nos solicitaron para diferentes obras, yo estoy convencido que los créditos que estén destinados para hacer escuelas, hospitales, el tema de la luz, del agua, de la reparación de rutas, de calles, que mejoran la calidad de los chasqueños, hay que acompañarlos. El crédito hoy no se trata de pedirle al oficialismo bajar los decibeles y también a algunos de la oposición no agredirnos y buscar una salida que convenga al ciudadano, el ciudadano que hoy la está pasando mal y que precisamente las tarifas no son las más acorde a la situación económica que se está viviendo. Que este crédito sirva, pero también que Milley escuche, deje de hacer series, películas y agresiones a cuanto periodista se le cruce por la cabeza y empiece a pensar en los ciudadanos que realmente la están pasando muy mal. En algún momento el gobierno nacional tiene que dejar de pelearse con todo el mundo y atender a las provincias como corresponde. El crédito que eventualmente el gobierno provincial lo tome hoy, no va a haber esa plata hoy. Esa plata recién tiene un periodo de desembolso de entre 8 a 10 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que si les hubiese importado el verano, hubiesen presentado este proyecto de ley a partir del 1 de marzo, cuando el gobernador de la provincia estuvo aquí dando su discurso de apertura de las sesiones. Lo hicieron muchísimos meses después. Por lo tanto, esto implicaría endeudar a la provincia para que esos fondos sean utilizados para cualquier cosa menos para la energía eléctrica de la provincia. Esto es lo principal que la sociedad tiene que saber. Si hoy la provincia se endeuda por segunda vez, porque hace tres meses ya contrajeron una deuda de 80.000 millones de pesos y ahora pretenden endeudarse en 150 millones de dólares, si hoy se endeudan, la plata no la vamos a ver este año. Yo creo que hoy precisamente el gobierno no lo trata porque sabe precisamente que no hay consenso de parte de ningún bloque. La decisión del partido justicialista ha sido determinante y pública. Nosotros estamos acá sentados en esta banca representando a nuestro partido y tenemos que ser leales a nuestras convicciones y orgánicos respecto a lo que nuestro partido entiende y define. Nosotros somos una oposición seria. Queremos que las cosas funcionen en la provincia del Chaco. Queremos que haya paz social, que se mejoren las calidades institucionales de todos los sectores y vamos a ser serios en el planteo. Queremos que se nos explique en qué se va a invertir, para qué se va a utilizar ese dinero y así como tuvimos gestos muchos diputados en acompañar con dos tercios la ampliación del presupuesto y la colocación de bonos de 30.000 a 80.000 millones en anteriores sesiones, también vamos a analizar esta situación. Lo que queremos es que haya una claridad en la exposición y nosotros lo vamos a analizar y lo vamos a debatir y vamos a hacer nuestro planteo en su momento. El exgobernador Capitanich es el actual presidente del Consejo Provincial. Los diputados representamos al pueblo, somos respetuosos de su posición política y la mayoría de los diputados también tenemos representaciones territoriales en donde también tenemos que prestarle el oído a nuestros intendentes que tienen también representación legislativa muchos de sus sectores en la Cámara de Diputados, pero es materia de análisis. No decimos que no ni decimos que sí, vamos a analizar. ¿Queremos colaborar? Sí, queremos colaborar, pero queremos que nos digan para qué se va a utilizar ese dinero, cómo se va a utilizar.